Gracias, señor presidente. A ver, me quedó la impresión, señor ministro, que usted quedó como sentido por algunas de las cosas que yo dije, ¿no? Sí, fue la impresión que me quedó, ¿no? Dirían los muchachos que de pronto se delicó, ministro, ¿cierto? Pero bueno, de todos modos, si así fue, yo lo lamento porque yo no tengo pleitos personales con nadie, ni mi propósito es, pues, digamos, reemplazar el análisis sobre los hechos por los ataques a las personas, no es de mi manera de ser y de actuar. Si repetí lo de la restitución, del fracaso de la restitución, no es pues por propiamente molestar al ministro, sino porque ese es un hecho histórico que es importante que quede reseñado con toda claridad. Inclusive me preguntaba yo ahora si en estos días que estuvo el presidente Santos, este periplo largo en Nueva York, aprovechó para informarle al doctor Ban Ki-moon cómo había salido lo de la restitución, porque le prometió 360 mil en los ocho años de su gobierno. Pero bueno, yo creo en la pedagogía y lo mejor en pedagogía es repetir. En relación con el no cumplimiento de los acuerdos, pues pasa lo mismo, yo lo que hice fue transmitir lo que todos sabemos y es que en el tema específico, y me referí al tema específico de los insumos, cero cumplimiento, cero cumplimiento. Bueno, usted interpretó algo que yo dije sobre el problema de los dueños, y dijo que yo había dicho, o insinuó que yo había dicho que usted tenía dueño, y me señaló que no, que no era así. Entonces yo revisé aquí mis notas, inclusive se las mostré ahora a la senadora Nora García, y aquí en mis notas, lo que yo dije es, los gobiernos tienen dueños. Y llamé a mi oficina y dije, por favor escuchen la grabación a ver si fue que no fui coherente con esto, y en mi oficina me dicen que yo lo que dije es, aquí en Cafarnaún los gobiernos tienen dueños. Y ese es un hecho, yo creo que es cierto que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos tiene dueños. Que usted lo sepa o no lo sepa, eso ya es otra discusión, cierto, y cuál sea la relación suya en ese sentido, pues yo en esos asuntos que son medio psicológicos no me meto, señor ministro, porque, porque, sí, pero que este gobierno tiene dueño, no tengo la menor duda que tiene dueño, y los anteriores, y los anteriores, esto es una cosa que hay que dejar bien clara, y porque además usted puede estar recién llegado al ministerio, doctor Iragorri, pero a Santos lo estamos padeciendo hace cuatro larguísimos años. Y Santos II y Santos I, la misma cosa. Entonces, sí me ratifico en la idea de que este es un gobierno que tiene dueños, y los dueños de este gobierno no son los agricultores y los ganaderos de Colombia, de eso estoy absolutamente seguro. Y los dueños de este gobierno tampoco son los industriales de Colombia, lo dije incluso con nombre propio, mencioné el nombre de un manquero que creo que es de los dueños de Colombia, pero hoy más allá, los verdaderos dueños de Colombia son los transnacionales, esa es mi íntima convicción. ¿Cuántos funcionarios del Estado sepan eso o no lo sepan o cómo actúan? Ese es otro asunto. Ahora, que en este gobierno se acaba de aumentar el presupuesto para el agro, pues sí, eso también es un hecho que uno tiene que reconocer, pero ojo, cuatro años después de estar gobernando, y no saquen pecho por esa plata realmente, porque esa plata se la consiguieron los cafeteros y los agricultores de Colombia, sudándola en las carreteras, hay lisiados, hay muertos, hay unos hechos dramáticos que se habían podido evitar si las cosas se corrigían, si hubieran pues tratado de otra manera. Pero el fondo del debate, doctor Iragorri, es este, que es un debate que no tengo solo con usted, lo he tenido con todos los ministros que aquí he estado, yo ya soy veterano aquí, he tenido esta discusión con todos, ¿sí? Porque no, repito, no es un pleito personal, es que yo sostengo que el modelo económico agrario colombiano no funciona, el modelo agrario, ¿sí? Que toda esta política de los TLC, de la apertura, del neoliberalismo, del consenso de Washington, destruye nuestro agro, esa es mi teoría, y es lo que yo defiendo aquí. Y cada ministro que he tenido que tratar aquí siempre me dice, o se presenta un poco como, yo estoy por encima de eso, yo voy a arreglarlo todo porque todos me han dicho que lo van a arreglar todo. O sea, como si fuera un problema de la buena o la mala voluntad de un ministro. Yo no comparto esa tesis y este es el fondo del debate que tenemos en Colombia. Hay quienes dicen que esto sí se puede arreglar a pesar de las políticas macroeconómicas. Y nos proponen muchas cosas micro, y aquí yo he oído todo tipo de propuestas micro, como las suyas, doctor Iragorri, que una cosa que la otra, imagínese en 12 años cuántas cosas no habré oído. Es más, leo con mucho cuidado estos asuntos del agro hace 40 años y no ha habido ministro o ministra del sector que no tenga una fórmula salvadora. Y lo cierto es que este asunto se sigue hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y termino entonces haciendo un poco de pedagogía en esto que son un par de cosas que repito mucho. El problema del país es de maquinistas o es de carrileras. Este es el gran debate. Hay quienes sostienen, incluido usted, que este es un problema de maquinistas y que usted va a ser un gran maquinista y que va a resolver los problemas del agro nacional. Ya veremos. Yo sostengo que este es un problema de carrileras, lo ilustro de esta manera. Si uno tiene una carrilera que lleva al tren o al país al abismo, no hay maquinista por bueno que sea que sea capaz de impedir que la carrilera llegue a ese abismo. Y de la misma manera, yo, si la carrilera va a donde debe ir, que es lo que pasa en los países que han tenido éxito, las carrileras están trazadas, muy bien trazadas, con políticas que son razonables o correctas. Pueden poner incluso maquinistas muy malos, borrachosos y tal, que no hagan las cosas bien y lo que sea. Y sin embargo, digamos que la carrilera los lleva a un buen puerto. Este es el debate que tenemos en Colombia. Uso otra figura para ilustrarlo, que es el caso de las orquestas y los directores y los músicos. Entonces yo he dicho que el gabinete ministerial es como una orquesta, donde hay músicos. Y yo puedo reconocer que nadie llega a ministro pues porque no sepa nada, eso pues tampoco es así. Yo en eso pues soy cuidadoso en mis cosas, ¿sí? Pero también creo que ni el mejor músico toca buena música si la partitura que le da el director es una pésima partitura y si además el director es bastante mediocre como nos ocurre en este caso, ¿cierto? Porque entonces, pues esto no es un problema de magia, esto es un problema de realidad, eso es lo que tenemos aquí. Entonces en este sentido yo creo que mientras en Colombia la política agraria sea la de los TLCs, el libre comercio, el consenso de Washington. Bueno, ayer está el doctor Santos, la gran noticia salvadora para el agro nacional en Nueva York fue, vengan chinos y extranjeros del mundo entero que tenemos a Colombia en venta. Eso casi no lo reseñaron los medios de comunicación, pero yo lo oí. ¿Qué tal? O sea, mientras aquí la gente del agro se arruina, la idea es venderles las tierras de los arruinados a los extranjeros o la idea es seguir con el cuento de que nos vamos como el doctor Luis Arralde a sembrar caucho a mil kilómetros de Bogotá y a mí me van a meter el cuento de que eso es política agraria. Que esto es tan absurdo que fueron capaces de decirnos que el caucho que estaban sembrando cerca de Puerto Carreño lo iban a sacar con permiso de Hugo Chávez, por el río Orinoco al océano Atlántico. Esa es la posición que nos dieron. Pero bueno, esas son las historias micro que por supuesto no corresponden con la realidad. Entonces yo le digo con toda franqueza al doctor Ilegorri, mientras usted esté tocando la partitura del doctor Santos y tenga esa dirección, yo creo que usted no va a poder resolver los problemas del agro. Es mi impresión, es la idea que yo tengo. Ahora, por supuesto que usted dice bien, lleva un mes y vamos a esperar y vamos a esperar con toda paciencia. Yo espero estar aquí cuatro años más y ni un día más, pero bueno, los próximos cuatro seguramente voy a estar aquí y ya veremos. Pero me ratifico en señalar la importancia de cambiar el modelo económico. El modelo económico. Un mal modelo económico no permite que ningún ministro ni el mejor del mundo saque las cosas adelante. Y un buen modelo económico incluso puede operar con ministros que no sean los más, digamos, especialistas en el tema, porque es una cosa, digamos, de la naturaleza que así es como funcionan las cosas. Muchas gracias, señor presidente. Es una réplica brevísima, porque pues, es señalar esto. Yo no comparto la teoría de que por el hecho de que el presidente Santos haya ganado las votaciones, entonces él está gobernando para el pueblo colombiano. Esa es una tesis que no, que es una tesis de fondo que es inaceptable, además porque es por completo contraevidente. Una cosa es que uno gane las elecciones y otra cosa es que intereses representan. Son dos cosas completamente distintas. Gracias, señor presidente. Senador.